Gracias, vamos a hacer un recorrido por cada una de estas ciudades donde hoy comenzó la fase 1 de la reapertura económica. Bueno, vamos a comenzar en Jallalía, ahí estuvo Victoria Joseph y nos dice cómo transcurrió la jornada. Gracias, muy buenas noches. Las primeras reaperturas vienen con nuevas reglas, las cuales deberán seguir al pie de la letra tanto los propietarios de los negocios como los clientes para evitar ser sancionados. Y es que las multas podrían ser superiores a 100 dólares. Parques, negocios minoristas y demás establecimientos abrieron sus puertas este miércoles en Jallalía, luego de más de dos meses de haber estado cerrados. Creo que los negocios van a tratar de hacer todo lo posible para cuando una persona entra a esos negocios, que las personas que entran se sienten que su salud está cuidada. Pero el peligro más grande es que si nosotros como individuales no tomamos esa responsabilidad todos y cuidarnos unos a los otros, deberes ir hacia adelante, vamos a tener que regresar hacia atrás. Bajo estrictas medidas de higiene y sin el tradicional cafecito que le ofrecen a su clientela, abrió la peluquería Beauty Salón and Spa, ubicada en la calle 49 del este de Jallalía. Entre las nuevas medidas tomadas deben esterilizar los productos cada vez que se vaya un cliente. Nadie puede estar esperando, entonces eso también se reducen las ganancias, pero se aumentan los gastos por todas las cosas que hay que hacer. Acá lo que están sufriendo más la gente de la peluquería es que no se puede brindar café, porque esa es una de las restricciones que también nos pusieron, porque tienen que levantarse la máscara para tomarla. Así que para los cubanos eso fue terrible esa decisión, más que la máscara en sí. Algunos abrieron sus negocios con un poco de temor. Pero estamos tomando las medidas precautelarias para que todo vuelva a la normalidad. Tenemos una ley de que solamente admitimos a seis personas en la tienda, nadie puede entrar sin máscara, todos tienen que estar protegidos, si no lamentablemente no los podemos hacer entrar. Como parte del plan de ayuda económica para residentes y microempresarios, el alcalde Carlos Hernández entregó un cheque al primero de los beneficiados en la lotería, Café Trigo, ubicado en la calle 49 del este de Jallalía. Con la ayuda de la ciudad, esto es una cosa que nos ayuda a pagar la renta este mes. Las ventas han sido impactadas porque solamente la comida es para llevar y al ser la comida para llevar ha bajado drásticamente a través de los dos meses y pico que estamos en esto. Los restaurantes continúan cerrados y abrirán sus puertas el próximo miércoles 27 para darles tiempo a que se adapten a las nuevas regulaciones. Lo que vamos a hacer es acomodar las mesas a cierta distancia para que todos estén y se sientan cómodos comiendo. Así mismo vamos a tratar de tener mesas individuales para dos y mesas para familias de cuatro, no más de cuatro. Los adultos mayores siguen siendo los más vulnerables, por ello la alcaldía de Jallalía, en conjunto con León Medical Center, entregó dos mil paquetes con artículos esenciales a residentes de una comunidad. Aunque empezamos a reabrir nuestros negocios, estas personas necesitan la ayuda constante porque todavía ellos sí no pueden estar juntos en los comedores. Todavía las necesidades de ellos están multiplicadas diez veces. El alcalde de Jallalía también informó que dependerá de la responsabilidad que muestren los propios ciudadanos entrar en la fase dos del plan de reapertura, por lo cual insta a seguir todas las reglas. Para América Noticias les informó Victoria Yosef. El alcalde de Jallalía El alcalde El alcalde